mucha lucha con respecto a su apertura, lograron abrir una semana, nada más se declaró la fase 1 y en esta nueva etapa de fase 3 no están habilitados hasta el momento para poder abrir y mañana van a realizar una marcha. Así que estamos en comunicación con Leticia Gutiérrez quien es presidenta de la Asociación Jardines Maternales que se han creado justamente para esto y le damos la bienvenida, buenas noches, Leticia, José González y Raúl Farrán la saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, Leticia, bueno, gracias por comunicarse con nosotros. Coméntanos justamente esta situación que viven hoy los jardines maternales con 180 días sin poder abrir, bueno, salvo esa excepción, esa sola semana que en realidad fueron cuatro días. Sí, bueno, realmente la situación a esta altura es verdaderamente desoladora y ya se siente un malestar y una desesperación en todo el grupo de la Asociación de Jardines Maternales de la Provincia de San Juan. Es devastador porque realmente a esta altura no hemos tenido ninguna propuesta concreta, ninguna respuesta de parte del gobierno y lamentablemente estamos en una situación ya directamente al borde del cierre. Bien, ¿y han tenido justamente jardines que han cerrado en esta cuarentena? Sí, ya han cerrado más de seis, siete jardines en la provincia y bueno, y en estos próximos días se está definiendo el cierre de más instituciones porque lógicamente, bueno, ya no se perciben las cuotas de los padres y ya el canon locativo se está haciendo directamente, es como un efecto de bola de nieve, ¿no? Porque uno va pactando, bueno, ir haciendo los pagos que se deben hacer, pero se van sumando deudas y ya verdaderamente se ha tornado una situación insostenible. ¿Y cuál es el ánimo justamente, como decíamos, en tanto tiempo fase 5 de tener cerrado, lograr abrir una semana e inmediatamente fase 1 y ahora sin la posibilidad de abrir? ¿Cómo se vivieron todas esas etapas, básicamente? Realmente con muchísima impotencia porque te imaginarás que hemos estado cerrados en un momento en el que el estatus sanitario era excelente y aún pidiendo abrir nuestras puertas no nos lo permitieron. Ya cuando nos autorizaron fue cuando estaban empezando a ver algunos casos y bueno, te imaginas ahora cada vez la expectativa de una apertura está cada vez más lejana. Por eso ahora nuestro pedido y nuestro reclamo es justamente la ayuda económica, el salvataje y el rescate de las instituciones de nivel inicial de los jardines maternales de la provincia porque lamentablemente nosotros no tenemos una espalda financiera como para sostener ningún tipo de préstamo, ningún tipo de ayuda con devolución. Ustedes mañana en esta marcha, en esta intervención artística que van a realizar allí en la Plaza Seca, ¿tiene que ver con este pedido de subsidio? Sí, exactamente. Lo que estamos pidiendo es la ayuda económica, el salvataje, el rescate de las instituciones porque ya no podemos pensar en subsistir más tiempo. Ya lo que hemos venido haciendo han sido malabares realmente para poder sostener las instituciones y lamentablemente muchos propietarios ya están pidiendo las casas porque la deuda se hace cada vez más grande. De manera que creemos que si en la semana que viene no tenemos algún tipo de novedad concreta, son prácticamente los 20 o 21 jardines que van a ir cerrando sus puertas. En todo este tiempo de fase 1 y hoy, que es el primer día de fase 3, ¿han tenido posibilidad de hablar con alguna de las autoridades del gobierno para plantearle la situación? La verdad que nos han recibido muy gentilmente distintas autoridades del gobierno, desde el secretario y el gobernador en adelante, pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable. Siempre tenemos alguna traba, motivo por el cual estamos verdaderamente desamparadas. El apoyo, la ayuda que ustedes esperan es el apoyo económico, sí o sí, muy necesario. Por supuesto, ya tenemos antecedentes en otras provincias que han recibido subsidios y concretamente, bueno, Santa Fe, Río Negro, Córdoba, distintas provincias ya han tenido subsidios y lamentablemente nosotros, el gobierno, paradójicamente, que ha enviado inclusive sus propios hijos, hijos de funcionarios a nuestros jardines, nos dan vuelta la espalda. Bien. Y mañana, justamente, ¿de qué se trata esta intervención que ustedes van a realizar? Y esta intervención, justamente, es una forma de manifestarnos y de expresar este sentimiento de tristeza y desolación que tenemos y, bueno, del borde de cierre y justamente el pedido de ayuda, ¿no?, de rescate. Bien. ¿Y cómo se está haciendo con respecto a las trabajadoras, las maestras, evidentemente? ¿Se les ha podido pagar el sueldo? ¿Cómo se mantiene justamente esta relación? Porque, de alguna manera, también, ustedes en esta cuarentena han estado trabajando y han estado preparando también a los chicos, enviando videos y demás. Sí, bueno, eso ya cada jardín ha resuelto con las docentes, de alguna manera, un cierre porque no han podido seguir sosteniendo a todo el equipo, a todo el personal docente. Eso lo ha ido manejando cada uno de los jardines. En algunos casos, las docentes han comprendido la situación que es realmente de fuerza mayor, que escapa toda la voluntad de pago o no pago de los sueldos y que, teniendo en cuenta que el sueldo sale de la cuota de los padres, es más que entendible que es imposible pensar que se puede seguir abonando todo a la fecha y todo como corresponde, en tiempo y forma, cuando no hay un ingreso, ¿no? Así es que cada jardín tiene una realidad diferente, pero, en general, ha habido una buena recepción de parte de los docentes, incluso colaboración con los jardines. Está bien, por lo que nos dice usted, entonces ya el tema es subsistencia, mantenerse, según lo que están estudiando los propietarios de los jardines maternales, porque ya no hay docentes en cada uno de los jardines. Ya han arreglado la situación con los docentes. Seguramente no, están los propietarios al frente, en general. Claro. Sí, sí, sí. Está bien. Y nosotros, justamente, antes de que se lograra esta apertura, logramos hablar con algunos de los jardines maternales que habían cerrado, pero con esta posibilidad de abrir, volvieron a alquilar sus locales. Exactamente. Cerraron para evitar aumentar las deudas. Y ahora es una situación, en mi sentido, en mi sentido, en mi caso. Y ahora es realmente catastrófico, porque te imaginas que quienes hicieron eso se endeudaron mucho más, porque apostaron a que el estatus sanitario iba a seguir bien, apostaron a que podían volver a empezar, a renacer de las cenizas, como digo siempre, y lamentablemente ahora se encuentran con que tienen que terminar de pagar los meses de depósito y demás, y no lo pueden hacer. Así es que, como te decía recién, es una bola de nieve que, si no la para el gobierno, nosotras sentimos que quienes son los responsables directos son justamente los señores del gobierno que no nos dan respuesta. Bien. Y, bueno, ante esta situación, hasta la imposibilidad de poder abrir, se van a manifestar mañana. Y tienen, como usted recién lo manifestaba, en cuanto a las expectativas, pocas expectativas para poder abrir próximamente. ¿Usted cree que esto va a ser factible de que se dé? Bueno, la verdad que, siendo realista y atendiendo la situación sanitaria, no lo vemos cercano, no vemos que sea una posibilidad. Justamente por eso nuestro reclamo mañana es focalizado en la ayuda económica. Creemos que si tiempo atrás, cuando pedíamos abrir nuestras puertas, existía la posibilidad, de acuerdo al estatus sanitario, bueno, hoy en día te diría que lo vemos muy lejano. Bien. Entonces, a las 12 del mediodía, esta intervención en la Plaza Seca. Exactamente. Mañana a las 12 estaremos ahí. Muy bien. Bueno, Leticia, le agradecemos entonces por la comunicación y esperando que tengan alguna vez una respuesta favorable por parte del gobierno provincial. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Les agradezco muchísimo el contacto. Muy bien. Gracias. La situación de los jardines maternales... Muy difícil.